y Tiene que sacarse a mí. ¡Esto! ¡Esto! ¡Esto es nervioso! ¡Esto es nervioso! ¡Esto es nervioso! Saludos a mi Joaquín Cada vez que Lola y subo un beso A mí me entran siete millones de pesas Sayonina, cha, cha, cha ¡Hola! ¡Hola! Saludos, saludos aquí desde Houston, Texas ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí estamos transmitiendo la clase en vivo de Franco Morales El Cotrillo Síganlo en Instagram, ahí está Ahí está su Instagram en comentarios ¡Gracias!